Las primeras impresiones para la empresa naviera Carnival que ha depositado su confianza en Mazatlán para traer su embarcación turística Panorama han sido buenas. El operador naviero Giancarlo Parolari adelantó que en el próximo arribo del crucero a Mazatlán bajará a puerto un ejecutivo de la línea naviera Carnival para realizar un recorrido de supervisión y afinar detalles. Pero afortunadamente los comentarios han sido muy buenos, la proyección que hemos dado de destino hacia las navieras ha sido excelente. Te doy la primicia también que la semana que entra viene en el barco una persona de Carnival precisamente a revisar ciertas excursiones, ciertas experiencias para ver precisamente que estemos llevando a cabo y teniendo todos los protocolos que ellos nos están dictando. A finales del mes se espera el arribo del crucero Princess y así consecutivamente al menos otras tres líneas navieras más que se sumarán a la lista de esta temporada. El panorama es alentador para el sector económico de Mazatlán, señaló. Princess, Holland America, Norwegian y próximamente retoma su ruta en el Pacífico después del 2010 que salió Royal Caribbean. Estamos ya a punto de recibir más cruceros Princess a finales de este mes. Se siguen realizando paseos turísticos denominados burbujas donde las familias conocen las amenidades de Mazatlán en grupos pequeños y aislados, lo que permite mantener los protocolos sanitarios de acuerdo a las exigencias internacionales. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Liz Arraga.